Rebeca, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Ángela. ¿Qué tal estás? Bien. Bien. Con ganas de contarnos muchas cosas se acerca la Navidad, pero hay personas que tienen muchísima suerte de tener una terraza, hay locales que también la disponen, y es algo que para vosotros sí sé yo que disfrutáis muchísimo a la hora de construir o de decorar. Sí, la verdad que, como dices, pues hoy vamos a hablar de los áticos, que, bueno, están de moda y, pues, son espacios que dan mucho de sí y, pues, quiero contar un poco, también un poco de dónde viene la historia, por ejemplo, porque los áticos han dado muchos cambios con el paso del tiempo. Anteriormente, pues, era la parte menos noble de los edificios, porque, como no había sensores y la accesibilidad era más compleja, pues, también el mal aislamiento, a lo mejor, que había, pues, con las temperaturas variables, problemas también, incluso, de humedades, pues, hacía eso, que fueran, a lo mejor, la parte menos noble, pero, actualmente, pues, todas esas circunstancias hoy en día han cambiado y lo que antes era un problema ahora no lo es. Y, bueno, ahora surgen nuevas necesidades y es que en los centros de las ciudades muchas veces, pues, echamos de menos ese espacio al aire libre, pues, más amplitud y también, pues, un concepto más dinámico y, pues, de ahí surgen estos nuevos áticos, que son, pues, viviendas, no sé si podemos ver las imágenes, viviendas en los centros de las ciudades, pues, con grandes terrazas que nos dan diferentes usos que ahora vamos a ir viendo. Y con unas vistas maravillosas. Claro, sí. Y, bueno, pues, cambia por completo el concepto anterior y ahora, pues, son incluso uno de los pisos más demandados. Pero, haciendo referencia a lo que comentas de las vistas, es verdad que me gustaría hacer hincapié de que los áticos tienen esta gran ventaja de las terrazas, del espacio al aire libre, de la amplitud, de la luminosidad. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que muchas veces las vistas desde el interior de nuestra vivienda, pues, van a ser esas terrazas. Entonces, pues, no podemos olvidarnos tampoco de ellas y tenemos que prestarles atención. Hay diferentes opciones y hay muchas formas de plantear terrazas que, bueno, pues, se tienen que, al final, adaptar un poco a las necesidades del usuario y a los gustos. Porque también con esto quiero hacer hincapié en que habrá personas que digan, bueno, pues, a mí me encanta la jardinería o otras que no les guste o otras que no tengan tiempo para el mantenimiento de estas terrazas. Entonces, pues, debemos plantear siempre espacios y terrazas que se adapten también un poco a nuestra forma de vivir. Entonces, no sé si podemos volver a la primera imagen para ir comentando diferentes ejemplos y, bueno, pues, ir cogiendo ideas. Es como, la primera fotografía que hemos visto que querías comentar es como, en este caso, como si la adaptas a un salón, ¿no? Una parte que sería para el ocio, para el descanso, para el relax y otra que sería, pues, como el salón comedor que a lo mejor tienes dentro de otra forma pero que quieres recibir a mucha gente con una mesa amplia. Al final, se trata también un poco de ampliar las zonas de la vivienda, de sacarlas al exterior. Es como en esta, efectivamente, pues, que tenemos una gran terraza abierta al exterior con un toldo, pues, en el caso de que se requiera y, pues, crea, como decimos, dos zonas, una de estar y otra, pues, de comedor que lo que hacen es eso, efectivamente, ampliar la zona social de la vivienda y, bueno, pues, esta es una terraza muy agradable y con poco mantenimiento. En este caso, no requiere, tiene una iluminación, un mobiliario, macetas, pero no es una terraza que requiera de mucho mantenimiento. Como vamos, a lo mejor, a ver en la siguiente... ¿Cómo tienen que ser los materiales para una terraza? Que están, pues, estos muebles al aire libre. Bueno, siempre tenemos que tener en cuenta un poco que le va a afectar el tema, pues, del sol, de la lluvia, todo lo que está... Entonces, sí tiene que ser o tener el cuidado de guardarlos o de, sí, un material que aguante estas condiciones climáticas. Muy bien. En esta, por ejemplo, los propietarios, pues, dan un poco más de prioridad al tema de la vegetación. Crean esa jardinera perimetral con un banco que sale de esta y, pues, también crea una zona de estar, pues, con cierto encanto. Sí que es verdad, pues, que tiene un poco más de mantenimiento, a lo mejor, que la anterior, pero, bueno, también está en estudiar el tipo de planta que ponemos y, bueno, pues, si ponemos un sistema de riego por goteo que nos ayude un poco en estas tareas. Muy bien, muy bonito, desde luego. Vamos con otra, otra fotografía. Sí, vamos a ver la siguiente. Desde luego, las dos primeras son fantásticas. Sí, a ver si cogemos. Las dos me gustan. Hay poder leer al sol. Sí, esta siguiente, pues, también trata la vegetación con jardineras, pero, bueno, aquí me gustaría resaltar esa pérgola, la opción de, pues, una pérgola que te hace, pues, casi otra habitación extra de la vivienda. También, pues, muy recogida, muy íntima, pero abierta al exterior y, pues, eso, en contacto con la vegetación. Es otra opción. Muy elegantes las tres también. Ahora vamos a ver la siguiente. ¿De dónde son, por ejemplo, todas estas fotografías? Pues, muchas son de aquí de la región. Las he sacado muchas de aquí. Y sí que es cierto que ahora vamos a ver algunas que se ven incluso que no. Esta, por ejemplo, pues, también sigue la misma, el mismo concepto, amplía zonas de la vivienda, saca una zona de estar, un comedor, esta, incluso, también una pequeña cocina con una barbacoa. Y, bueno, todo esto está bajo una estructura de madera, pues, que también con cerramientos específicos nos ayudarían, pues, al aislamiento térmico o, en el caso, pues, de la lluvia también. Esto es muy práctico y, además, lo puedes usar todo el año. Claro. Te permite eso y, además, mantiene muy bien el mobiliario que tienes debajo. Porque aquí tenemos unas temperaturas. Sí, aquí, pues, se conserva un poco mejor. Bueno. No hemos podido ver en la anterior que hay también una parte de jardín con un estanque. Sí. Que también, pues, te hace... De mucho juego. Sí. Y evadirte un poco de lo que es el centro de las ciudades. Te creas allí, pues, un espacio que te da cierta... Tu propia zona verde, ¿no? Sí. Tu propio jardín. Muy bien. Esto está muy bien. Y, además, no tienes vecinos arriba. Sí. De moleza. Bueno, esta es impresionante. Esta ya es una terraza cerrada que, bueno, está con la estructura metálica, con la parte superior, con unas lamas que se pueden, pues, girar en función del sol o también, pues, son extraíbles. Y luego, en la parte central, está acristalada por unos paneles correderos, pues, que también nos hacen, pues, adaptarnos un poco la terraza al clima y, bueno, pues, a las necesidades también del habitante. También seguimos con el mismo concepto de ampliar la vivienda y sacar zonas, pues, en este caso, de estar y de comedor al exterior. Muy bien. Yo me imagino una fiesta de fin de año en un ático de estos, es una terraza así, es una pasada. Sí, te da mucho juego, da mucho dinamismo a las viviendas. La verdad que se agradece. Merece, merece muchísimo la pena y la diferencia de, pues, eso, de vivir en un piso normal a tener este lujo. Bueno, está. Y esta es la que no es el típico enclave que estábamos hablando, no está en el centro de la ciudad. Es muy diferente y especial por eso, por el enclave frente al mar. Y, bueno, pues, aquí ya rompemos un poco. Las vistas no son tu terraza, exactamente. Y juega, pues, con esta zona de estar que vemos y otra opción que también es muy válida en los áticos, en las terrazas, un pequeño jacuzzi. Que, bueno, pues, siempre se aconseja consultarlo previamente con el constructor, pues, por prever ese sobrepeso y demás. Pero, bueno, es una opción también que dan estas terrazas y estos espacios. ¿Qué opinas que una casa de campo tenga su terraza? En un cuarto de la planta superior. Pues, creo que, bueno, cada persona tiene, digamos, su forma de vivir y sus gustos, sus prioridades, necesidades. Pero a mí, personalmente, creo que una terraza nos puede dar un cierto uso, pero estando en una casa de campo y en un entorno como puede ser ese, pues, me parece, con mucho más encanto, a lo mejor, llevarnos esas terrazas a, digamos, a la parte de jardín, a la planta baja y dejar, digamos, esas plantas, pues, a lo mejor para zonas más de noche, de dormitorio. Creo que las terrazas, pues, en estos casos, que a lo mejor no tenemos esos entornos, pues, sí. Pero en zonas de campo, creo que el estar en contacto con lo que es el campo y esa naturaleza, vamos. Es una gozada. Yo lo digo, quería saber tu opinión porque yo la tengo. O sea, yo, cuando me levanto por la mañana, abro la ventana, directa a la terraza y tengo unas vistas maravillosas de la huerta de Lorca y me gusta eso, aunque viva en el campo, pues, tener esa terraza para leer, te da intimidad. Todo lo que hagas en esa terraza no te ve nadie, puedes tomar el sol, puedes hacer lo que quieras y a mí, personalmente, también me gusta mucho. Sí, tiene otro encanto al de las ciudades, bueno. Te da un poquito de intimidad que quizá en el jardín no tienes. Sí. Al menos, en mi caso. Sí, bueno, dependiendo del entorno en el que esté, pero sí, es verdad que da cierta intimidad que a lo mejor en el jardín no. Muy bien. ¿Qué nos vas a traer, Raquel, para la próxima semana, no? La siguiente. La siguiente. Pues, bueno, ya como se acerca la Navidad, vamos a traer un poco de decoración navideña, de qué la gente espera, pues, de cómo a lo mejor decorar, pues, una mesa o decorar la terraza, el jardín, cualquier lugar. Sí, sí, vamos a ver cómo damos ideas para esta Navidad. Bueno, pues, espero que esas ideas sean prácticas y económicas para que todas las personas que nos están viendo, pues, puedan tener una decoración especial estos días. Sí, claro. Muy bien, muchísimas gracias, como siempre. A vosotros, como siempre. Hasta el próximo programa. Muy bien.